Cristian Tisca Andrew Spitz produciendo la maldita 668 Chalco son norente Chalco son norente Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida Porque nunca me diste ni la esperanza fallida Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destinado Si extraje las mieles sola y el de las cosas fue Porque en ellas puse hielo, mieles sabrosas Cuando planté rosales coseché siempre rosas Cierto, a mil los anías va a seguir el invierno Más tú no me dijiste que septiembre fuese eterno Amé, fui amado El sol acarició mi faz Vida, nada me debes Vida, estamos en paz Vida, nada me debes Estamos en paz El día llegará en que un médico comprobará que mi cerebro ha dejado de funcionar Y que mi vida en este mundo ha llegado a su término Cuando tal cosa ocurra no intenten infundirle a mi cuerpo una vida artificial con ayuda de alguna máquina Y no digas que me hallo en mi lecho de muerte Estaré en mi lecho de vida y ver que este cuerpo se ha retirado para contribuir a que otros seres humanos hagan mejor vida Da mis ojos al infeliz que jamás haya contemplado al amanecer Al amanecer que no haya visto el rostro de un niño La luz del amor en los ojos de una mujer Dale mi corazón a alguna persona quien el propio solo le haya valido Interminables días de sufrimiento Mi sangre darla al adolescente rescatado de su automóvil en ruinas A fin de que pueda vivir hasta ver a sus nietos retosando a su lado Dar mis riñones al enfermo que debe recurrir a una máquina Para vivir de una semana a otra Para que un niño lisiado pueda andar Tome la totalidad de mis huesos, todos mis músculos, las fibras y los nervios de mi cuerpo Hurgar en todos los rincones de mi cerebro si es necesario Tomar mi celular y hacer que se desarrollen de modo que algún día Un chico sin hablar logre gritar con entusiasmo Al ver caer un gol Y una muchachita sorda pueda oír Al repiquetear de la lluvia en los cristales de la ventana Lo que quede de mi cuerpo Entregarlo al fuego y lanzar las cenizas al viento Para contribuir al crecimiento de las flores Si algo habrán de enterrar Que sean mis errores, que sean mis fraquezas Y todos mis prejuicios contra mi prójimo Si acaso quisieras recordarme Hazlo con una buena obra Y diciendo alguna palabra bondadosa A quien tenga necesidad de nosotros Si haces todo lo que pido Vivir eternamente Vivir eternamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!